porque vamos a empezar a trabajar no quiero que se me distraigan niños preciosos quiero que escriban todo les voy a dar un párrafo que ya está escrito voy a compartir la pantalla para que ustedes escriban no hay necesidad de estar diciendo mí es que dijo no porque todo va a estar allí para que escribamos les voy a dar un tiempo prudencial si se atrasaron bueno porque de repente se han distraído es momento de concentrar está bien chicos está bien muy bien vamos a compartir pantalla entonces a ver aquí está ponemos primero la fecha muy bien lo están viendo cierto dice la oración sujeto y predicado 1 porque hay varias hacer varias clases sobre el sujeto y el predicado así que por favor nadie tiene que hablar simplemente vamos a escribir rápidamente el título la oración sujeto y predicado 1 luego de que hayamos terminado eso vamos a poder hacer las hojitas que tenemos impresas vamos a ver para hacer mis hojas impresas no voy a escuchar listo la oración sujeto y predicado 1 las palabras pueden nombrar seres cualidades acciones pero una palabra aislada o sea solita no puede expresar idea una idea por eso las palabras se combinan entre sí para formar un conjunto que son capaces de expresar una idea el que llegó hasta donde dice idea hace así ya listo muy bien a ver yo sigo mirando muy bien diego terminó muy bien quien más esmeralda terminaste muy bien esmeralda muy bien continúen entonces por lo tanto la oración pónganlo con rojo o si no si lo escriben con lápiz lo subrayan para que sepan ustedes el concepto verdadero lo que de lo que es la oración por lo tanto dice la oración es un enunciado que expresa una idea con sentido completo que sepan ustedes no 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 Ahora vamos a ver la estructura. Liz, espera. Ángel, no necesito que estés hablando, por favor. Ahora vamos a ver la estructura. ¿De cuántas partes se conforma o se organiza la oración? Muy bien, Diego. Continúe, por favor. Hasta ahí nada más, miren. ¿Quién está en estructura? Ya todos están en estructura, ¿verdad? Eso es todo lo que vamos a escribir, hasta allí. Nadie tiene que hablar, chicos. Nadie tiene que hablar. Adrián, escribe, hijo. A mí no puedo ver nada. La estructura. Entonces la oración se organiza en dos partes, ¿verdad? Sujeto y predicado. ¿Quién está hablando? Silencio en sus micros. Muy bien. Uriel, ¿terminaste hasta donde dice no hay predicado, por lo tanto no hay oración? Ah, ya. Me espero, me espero. Muy bien. Uriel está hablando con las manos. No necesita hablar como está hablando ahorita la Micharito. Porque si no, interrumpe. Sí, yo escribí. Muy bien, Adrián. Muy bien. Muy bien. A mí, Adrián. Van levantando la manito o si no ponen una manito así para saber yo cuántos van terminando, ¿ya? Porque no es muy largo. Lo que pasa es que yo lo he puesto en letras grandes para que lo puedan ver bien. No es grande el texto. No. Muy bien. Vamos. 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 Muy bien, Gabriel. Muy bien. Excelente. ¿Terminó ya? No, no terminé. ¿No terminaste, Gabriel? ¿Terminó ya? ¿Terminó ya? ¿Mis? Su micrófono está apagado. Eh... ¿Dónde está mis chadito? Chadito. ¿Mis micrófono está apagado? ¿Qué es el 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 micrófono está apagado? A ver acá. O una palabra que funcione como, ah, ya, hay dos comos. Si está bien, me confundí, no simplemente no lo van a copiar igual, pues, como, como, ¿no? No lo van a copiar igual. ¿Y pueden subir? Por favor, necesito saber quiénes están terminando y ponen la manito hacia arriba, ¿ya? O le ponen una manito así, por favor. Por favor, ¿puede subir? Por favor, ¿puede subir? Un ratito, mi amor. ¿Ahí? Ya, ahí se nota todo, ¿verdad? ¿Listo? Ah, qué gracioso José Cotrina, tomándole fotos. Sigue escribiendo, José. Qué vivos son, les toman fotos a los que estoy escribiendo para ya dejar de escribir. ¿Ya, chicos? Oigan, era poquito, no era mucho. A ver, manito así, a los que vayan terminando. ¿Cómo lo puedes agrandar? Hijo, si lo agrada, ya no lo ven todo. Ya, chica, yo sí, ya lo veo. A ver, Uriel, ¿en qué parte estás? Uriel. En predicado, donde dice, es lo que se dice del sujeto. Ya. Ya. Adrián, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? Estoy en infinitivo. ¿Qué? Estoy en infinitivo. ¿Primitivo? Primitivo. Infinitivo. Mi, yo terminé. Muy bien, Esmeralda. Eso, su manito arriba. Yo terminé. Mi, yo también, yo terminé. Ya. Ya terminé. Muy bien. Muy bien, muy bien. David, ¿terminaste? Voy a bajar un poquito. ¿Te falta poquito, David? Todavía, aún no. Sí, me hice, estoy en estructura de algo. ¿Qué pasó? ¿Te demoraste? Poquito. Sí, me demoré. Sí, ya me di cuenta, qué poquito. Ángelo, ¿dónde estás, Ángelo? Mi internet está mal y me tracé. Ah, sí, seguramente ya. Escribe donde puedas, hijo. Si no, como hace José el bandido, le toma una foto por si acaso. Masao, ¿dónde estás, Masao? ¿Dónde estás, Masao? Masao, estoy hablando con él. A ver, ¿dónde estás? Acá, mis. Acá estoy. ¿En dónde, pues, hijo? ¿En qué parte de las palabras? Ah, ya lo hice. Ya lo hiciste. Ya terminé. Muy bien, Masao, muy bien. Rodrigo, ¿tú en qué parte estás? En predicado un poco más abajo. Ah, ya, un poco más abajo. O sea, ya, 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 ya. Qué demorones estos chiquitos, muy demorones estos niñitos. Tomás. Silent, please. Renzo, ya acabó. Muy bien, Renzo. Cuento hasta cinco. Y ya. Uno. Dos. Mis. ¿Quién está hablando? ¿Gabriel? Luciana Torres. Ah, Luciana. Luciana Torres. Dime, Luciana. ¿Me puede bajar un poquito? A ver. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, sí. Ya. Estás muy atrasada. Tómale foto. Cuatro. ¿A qué, mi? ¿Terminaste? Mis. Mis. ¿Cómo se toma foto? ¿Cómo se toma foto? ¿Cómo se toma foto? Ya se los mandé. Mis, ¿cómo se toma foto? Ya les mandé. Al grupo. Muy bien. Ahora sí voy a dejar de poner la pantalla. Voy a dejar. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ya está. La parte más importante acababa. A ver, chicos. Por favor. Mis. Mis. Y no me. Ya. Muy bien. Hemos leído y hemos escrito que la oración se compone de dos partes. También hemos leído y hemos escrito que las palabras no pueden ir por ahí sueltas. Por ahí hay un sí, por acá hay un corre, por acá hay un salto, por acá ayer, por acá una casa. No pueden estar así, porque si yo la veo, yo veo acá, por ejemplo, miren, vamos a escribir. Si yo escribo. Si yo escribo. Pasa. Escribo. Yo escribo. Yo escribo. Escribo por acá. 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 Miren, miren todo, miren todas las palabras, miren todas las palabras que están sueltas. Casa, mí, yo, tía, habitamos, o sea, son sueltas. Si yo digo, casa, casa es un sustantivo. Sé que una casa es un lugar, una construcción. Si yo digo, habitamos, que vivimos, viven, tal vez, mí, o mí, algo que es mío. Pero sonido, nada más, no me representa nada, ¿verdad? Lo que necesitamos es unir estas palabras y formar oraciones con sentido, con sentido. Entonces, mis, ¿cómo es oraciones con sentido? Yo no entiendo eso. Pues es fácil, es muy fácil. Yo recojo. Mi. Voy a escribir acá. Esta casa la voy a poner para otro lado. Mi. Tía. ¿Ya se lo escribimos? No, no, no van a escribir, quiero que miren. Mi tía, acá le faltó. Y. Yo. Voy borrando. Acantamos. Esa casa. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Quién me puede decir qué hemos hecho para que sea una oración? A ver, levante la mano, el que sepa. David levantó la mano. Mis, la ordenó, la ordenó. La ordené y lo uní, ¿verdad? Ordené y uní las palabras para que sea, para que tenga un sentido. Porque si yo decía mi, nada más, mi, mi, mi. ¿Qué es eso? Nada. ¿Tiene sentido? Tampoco. Si yo decía casa, casa. Solita la palabra no representa nada. Sin embargo, mi tía y yo habitamos esa casa. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? A ver, ¿quién dice que tiene sentido? Muy bien, Grecia. Si tiene ángel. Muy bien. Muy bien, Verónicas. Tiene sentido. Masao. Muy bien, Akemi. Muy bien, Gabriel. Muy bien, David. Muy bien, Xiomar. Tiene sentido. Tiene sentido. Las palabras solitas, no. Entonces, en lo que han escrito ustedes, chicos, dice eso. A ver, Adrián, atención, por favor. Lo que han escrito ustedes dice eso. Que las palabras no pueden estar solas. Tienen que unirse para formar una oración. Y dentro de la oración hay partes, que son el sujeto y el predicado. ¿Qué será el sujeto? Es la persona, animal o cosa de quien hablamos. Entonces, mi tía y yo habitamos esa casa. ¿Cómo encontramos el sujeto? Cuando nos preguntamos, ¿quiénes habitamos esa casa? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Quién sabe? Levante la mano. A ver. ¿Quién sabe, Esmeralda? ¿Quién? ¿Quiénes habitamos esa casa? Mi tía y yo, mi tía. Muy bien. Mi tía y yo vendría a ser el sujeto de la oración. El sujeto. Y el predicado, nos preguntamos, ¿qué hacemos, mi tía y yo? ¿Qué hacemos? ¿Quién sabe la pregunta y la respuesta? A ver, David. Habitamos. Habitamos. ¿Habitamos qué? Esa casa. Esa casa. Muy bien. Si habitamos esa casa, vendría a ser el predicado. ¿Ven? Ahora sí, se formó un sujeto y un predicado. Ahora sí, todas las palabras que hemos juntado tienen sentido. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Ahora sacamos nuestra primera ficha. Nuestra primera ficha. Todos. Listo. Empezar. El título. ¿Qué dice en el título, Renzo o Matías? ¿Qué dice? No dice. Rodrigo. ¿Quién tiene la hoja? Levante la mano el que tiene la hoja. Muy bien, David. Ah. ¿Qué está pasando con los demás niños? Muy bien, Grecia. Muy bien. Muy bien, Akemi. Muy bien. Ah, son varios. José. José, ¿qué dice en el título, hijito precioso? ¿Qué dice? ¿La ficha 23? No, mi amor. La primera, así. No es ficha con número. Esta. ¿Qué dice? Yo ni... José. José. José Cotrina. La oración sujeta y predicado. Muy bien. La oración sujeta y predicado. Ahora, ¿qué dice en la indicación número uno, José? Encierro entre paréntesis las oraciones que aparecen en el siguiente texto. Ajá. Vamos a encerrar. Voy a borrar. Voy a borrar, chicos. Vamos a encerrar entre paréntesis. Miren acá. Paréntesis. Así. Con rojito mejor, ¿ya? Así. Paréntesis para acá. Paréntesis para acá. ¿Entendido? Vamos a encerrar entre paréntesis las oraciones. Que hay en este texto que está encerradito con rojo. ¿Lo ven? El texto que está encerradito con rojo. Muy bien. Vamos. A ver, Xiomara. ¿Puedes leerlo, por favor? Xiomara. Lee, mi amor. Lee el texto. Cada mañana me cruzo con el mismo gato. ¿Quién será su dueño? Nunca he podido averiguarlo. Le gusta pasear por los jardines de mis vecinos. Allí se tumba a tomar el sol. A veces me deja acariciarlo. A mí me divierte su carácter hermoso. Por eso nos llevamos muy bien. Ya. Muchas gracias, Xiomara. Quiero que alguien me diga cómo me puedo dar cuenta si hay oraciones allí. ¿Cómo? A ver, por favor. Esto va con nota, porque voy a poner nota. Quinto grado. ¿Cómo me doy cuenta? Solamente David Noriega me va a responder. A ver, David. Poniendo paréntesis, Miss. Claro, vamos a poner paréntesis. Pero, ¿a qué vas a ponerle paréntesis? Eso es lo que yo quiero preguntar. A ver. Al sujeto predicado y verlo. Al sujeto y el predicado. Parece. Ojo, un ratón. Un ratoncito. Un ratoncito. No me conteste nadie si yo no le doy permiso. Gabriel. A ver, Gabriel. Sí, se te escucha. Sí. Para encontrar la oración, tenemos que preguntarnos si... No hay problema. Ajá. No hay problema, porque si no lo saben, para eso estoy yo, para explicarles. Una forma de conocer cuando hay oraciones es cuando generalmente hay un punto. ¿Ya? Un punto puede ser un punto final, un punto y seguido. ¿Está bien? Entonces, dígame. Cada mañana me cruzo con el mismo gato. ¿Tiene punto? ¿Tiene punto? Sí, Miss, porque está diciendo que cada día se cruza con un gato. Ahí hay una oración. Miren, ¿ah? Cada mañana me cruzo con el mismo gato. ¿Quién se cruza con el mismo gato? ¿Quién? O el niño, o la persona. Me cruzo yo. ¿La persona? La persona. El sujeto. El sujeto. Ese es el sujeto. ¿Está allí el sujeto? No está. No está. Está escondidito. Eso se llama sujeto tácito. Está escondidito. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa conmigo? O sea, ¿qué sucede cada mañana? Me cruzo con el mismo gato. Esa es una oración. Entonces, cada mañana me cruzo con el mismo gato. Enciérrenlo entre paréntesis. Enciérrenlo entre paréntesis. Vamos, Adrián. Vamos, trabajando, Adrián. No te me retrases. Otra. ¿Quién será su dueño? También es una oración. Ahí hay un verbo. Será. Del verbo ser. ¿Quién será su dueño? ¿Quién será su dueño? Entonces, ¿dónde la ponemos entre paréntesis? Ajá. Entre paréntesis. Entonces, ¿dónde la ponemos? Tú escrito. ¿Perdón? ¿Dónde la ponemos entre paréntesis? Papacito. Escuchen. Yo pongo así. Miren, ¿ah? Ahora les voy a enseñar. Paréntesis acá. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? ¿Ven? ¿Lo ven? Ya. Así vamos a ir encerrando. No es. Ahí dice cada mañaba. ¿Entendido? ¿Quién será su dueño? Es otra oración. También la encerramos. Nunca he podido averiguarla. Es otra oración. ¿Qué más? ¿Les gusta pasear por los jardines de mis vecinos? Otra oración. Porque ahí hay verbo. Pasear. Encierre. Allí se tumba a tomar el sol. ¿Será una oración? Allí se tumba a tomar el sol. A ver, ¿quién me dice por qué es una oración? ¿A qué, mí? Por el punto. Por el punto. ¿Y por qué más? Porque en una oración, ¿qué cosa debe haber siempre? A ver, ¿Gabriel? ¿Un verbo? Debe haber verbo. Muy bien. ¿Cuál será el verbo acá? Allí se tumba a tomar el sol. Tomar. Tomar, claro. Yo tomo, tú tomas, él toma. Tomamos el sol, ¿verdad? Entonces, es una oración. Nuevamente. A veces me deja acariciarlo. ¿Será una oración? Sí. Claro que sí. ¿Dónde está el verbo? A ver, Rodrigo, ¿dónde está el verbo? En acariciarlo. Muy bien. De acariciar. Muy bien. Excelente. A mí me divierte su carácter mimoso. ¿Será una oración? Sí. Sí. Ahora. ¿A qué me dijo? Porque hay punto. Está frenando ahí. Muy bien. Pero también porque hay verbo. Vamos a buscar el verbo. A ver, a mí me divierte su carácter mimoso. Verónica Paredes. ¿Dónde habrá el verbo ahí? ¿Dónde habrá el verbo? ¿Dónde estará? ¿Me puede repetir la oración? Ya no estoy. Ya no estoy. Ah, ya. Ya. Escúchame, mi amor. A mí me divierte su carácter mimoso. ¿Dónde estará el verbo? ¿Divierte? ¿Divierte? Bien, divertir. Muy bien. Muy bien. Por eso nos llevamos muy bien. Eso es otro verbo. Adrián, perdón, otra oración. Adrián, ¿dónde estará el verbo? Por eso nos llevamos muy bien. ¿Dónde estará el verbo, Adrián? Verano. ¿Qué? Verano. ¿Verano? Llevamos. Llevamos. Muy bien, Adrián. Del verbo llevar. Muy bien. Esa es otra oración. Excelente. Excelente. Ahora, en la siguiente, deja de bailar Uriel Flores. En el número dos. Dice, subraya el sujeto en las siguientes oraciones. Vamos a subrayar el sujeto. ¡Ojo! Los sujetos, en los sujetos no está el verbo. En los sujetos. Tus amigos, profe. En los sujetos. Por favor. En los sujetos siempre está el núcleo, que es un sustantivo o un pronombre. ¿Ya? Listo. Tus amigos promovieron esa campaña. ¿Cuál será el sujeto? Punto para el que responda. A ver, primerito. Muy bien, Grecia. Grecia. Tus amigos. Tus amigos. Así, no me preguntes. Tus amigos, no. Tus amigos. Con seguridad, mi amor. Tus amigos. Subrayen. Subrayen tus amigos. Otro. Ojo que a veces el sujeto no está delante de la oración. Tampoco está al final. Adrián. Tampoco. Puede estar en medio. A ver. La semana pasada, mis abuelos viajaron a Piura. A ver, Renzo. La siguiente me la respondes, Adriáncito. Renzo. Mis abuelos. Muy bien, mis abuelos. 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 Correnzo. Correnzo. Nos vamos a la siguiente. Adrián, tú le respondes, ¿ya? No llegaron. No, mires, Adrián, mírame a mí, caballero, mírame a mí, caballero, mírame a mí, caballero. No llegaron a tiempo cinco patilantes al cargo. Llegaron a tiempo cinco patilantes al cargo. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando en la oración? A ver, aquí en cita. ¿De quién estamos hablando en esta oración? No te escucho. No, estamos hablando de los patilantes. ¿De quién? De los patilantes. Sí, dice el micrófono, Diego. Por favor, Diego. Estamos hablando de los cinco patilantes. Muy bien. ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo está metidito, ah? Todo lo demás. Diego, prueba tu mismo. Diego. Durante la fiesta, ah, no, perdón. La artesanía yacujana es reconocida mundialmente o en el mundo. A ver, Diego Bravo. Diego Bravo. ¿Cuál será el sujeto? Ayacuchana. No, ayacuchana. Completa, completa el sujeto. Completa el sujeto. Mirándome a mí. ¿La artesanía? La artesanía ayacuchana. Ese es el sujeto. Ese es el sujeto. Subráyelo. Ay, no pasamos la hora. Y en el otro. Durante la fiesta, Sergio, nos divertimos bien. Durante la fiesta, Sergio y yo nos divertimos bien. Luciana Torres. Sergio y yo. Muy bien. Sergio y yo. Tiene su micrófono prendido. Muy bien. Sergio y yo. Ángel, silencio ese micro, por favor. Muy bien. Aquí nos quedamos. No vamos a avanzar más porque quiero que lo hagamos conmigo para que lo puedan entender. ¿Ya? Lo vamos a hacer juntos. Aquí nos quedamos. Espero que los demás consigan sus otras fichas porque nos ha faltado resolver la ficha número, no sé cuánto. A ver. La ficha número 23. ¿Verdad? Por favor. Por eso yo les mando los días domingo todas las fichas. Quiero. Mi, mi, ¿cómo lo hice? Es que se hace conmigo, hijo. No es que se haga ese sol. Se tiene que hacer conmigo. Mi, lo voy a hacer conmigo. Mi, se tiene que tener el micrófono prendido. Apaguen sus micros, por favor. Diego es el que lo tiene prendido. Ahora sí. Chicos. Adrián, apaga tu micro. Gracias. Muy bien. Hasta ahí nos vamos a quedar. No vamos a avanzar más porque toda la próxima semana vamos a continuar trabajando todo lo que es el sujeto y el predicado. ¿Ya? Así que, chicos, mañana vamos a ver todo lo del proyecto también. Cómo vamos a vestirnos, quiénes van a participar, todo el salón va a participar, en qué nos vamos a disfrazar, qué vamos a preparar, etcétera, etcétera. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Gracias.